Seguidamente tenemos la conferencia de Genoveva Mayo titulada La vida, patrimonio de la vida del amor, de la ley de amor. Genoveva es funcionaria de la Administración de Justicia, presidenta del Centro de Estudios Espíritas de Sevilla. Su propósito es difundir la buena nueva, sobre todo a través de la incorporación práctica a su vida de la doctrina espírita y estar allí donde los pasos terrenales nos convoquen. Su conferencia habla del objetivo de llevar a los hermanos por el camino del verdadero sentido de la vida y mostrar cómo la vida es consecuencia del infinito amor de Dios por sus hijos. Tal como aparece en el Evangelio según el Espiritismo que nos dice el amor es de esencia divina y todos vosotros, desde el primero al último, tenéis en el fondo del corazón la centella de ese fuego sagrado. Recibamos a Genoveva, por favor. A mí me gustaría recordar en este momento, hace casi dos mil años, cuando Jesús estaba entre todos nosotros y allí las multitudes seguían incluso, cuando no podían seguir a Jesús, seguían a sus discípulos. Los esperaban en sus casas para hacerles preguntas y uno de aquellos días acudieron diversos afligidos de la vida y le dijeron a la casa de la vida. Levi era recaudador de impuestos y tenía una gran casa. Y aquellos afligidos y pobres de la vida acudieron y le dijeron, Levi, pero al final, ¿cómo es eso de expandir el reino de los cielos? ¿Qué podemos hacer todos nosotros? Y él mirándolos, los conocía muy bien. Estaba un tal Lisandro Áquila, que él conocía muy bien y le dijo, pero ¿y tú qué vas a hacer? ¿En qué vas a colaborar en el reino de Dios? Puesto que en tu situación, ¿qué harás? Y tú pesan sobre ti, Áquila, pesadas denuncias. ¿Qué harás por el reino de Dios? Y ellos se quedaron callados, humillados, tristes, más tristes aún de lo que su propia situación tenía. Pero esperaron a que llegase Jesús. Y Jesús llegó de allí a un rato con Simón y entró en la casa de Levi. Y ya sentados, comentó como algo gracioso Mateo, le comentó a Jesús lo que se proponían todos aquellos pobres que estaban allí fuera esperándole. Y dice, ¿y yo qué voy a ir? ¿Nosotros qué va a esperar el reino de los cielos de todos estos pobres y afligidos? Jesús lo escuchó, no dijo nada. Terminó que acabase la broma de Levi y te dijo, Levi, el reino de los cielos debemos dirigirlo primeramente hacia aquellos a los que nada la vida puede ofrecer. Porque los que lo tienen todo no tienen necesidad de más nada. Y dice, pero maestro, yo intentaba expandir el reino de Dios entre aquellos poderosos que pueden implantarlo. Y me dijo, no, es así. Los poderosos ya tienen todo lo que poseen. Empezarían a pelear entre ellos por ver quién podría, tendría más razón, quién haría los más grandes templos, construiría los más bellos jardines. Dice, y estas personas solo quieren la alegría en su corazón, el amor en su corazón. El maestro Jesús salió de la casa de Levi y se dirigió a todos los que estaban allí fuera, todos los afligidos que le esperaban. Había empezado el sermón de la montaña. Entonces Jesús empezó a explicar, bienaventurados los tristes y los afligidos, bienaventurados los que carecen de la justicia y de la comprensión, bienaventurados los afligidos y pobres. Y así por delante. Y aquella gran multitud empezó a sentir una gran alegría en el corazón. Se abrazaban los unos a los otros ante aquellas palabras del maestro. Y terminado el sermón de la montaña, Levi comprendió. Abrió su casa a toda aquella gran multitud que seguía Jesús y compartió su pan y sus viandas con todas aquellas personas. Y Jesús viéndolo le dijo, existe una otra bienaventuranza, Levi. Y esa bienaventuranza es que también son bienaventurados todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la comprenden. Y se refería al propio Mateo, porque a veces sucede que aquellos que tendríamos obligación de comprender y expandir la palabra de Dios, lo que hacemos es apagar la esperanza en los corazones, en lugar de abrir la esperanza. Sucede con demasiada frecuencia y lo vemos casi siempre. Hay un antes y un después. He querido dar esta presentación porque entiendo yo que la vida es patrimonio del amor por muchas razones. La principal de todas ellas es que es un regalo que Dios nos ofrece a cada uno de sus hijos para que nos reinsertemos, para que nos regeneremos, para que cambiemos, para que modifiquemos nuestra conducta en el pasado. Además de todo eso, la vida es para aprender a amar. Todos nosotros venimos aquí para aprender a amar. Ese es nuestro fallo. La mayor parte de todos los espíritus caemos en esta cuestión. No sabemos amar. Intentamos querer, pero no conseguimos amar. Algunas personas nos dicen que en nuestro mundo es imposible amar. Yo, sin embargo, os tengo que decir que es difícil, pero no lo veo imposible. Porque ayer el hermano Carlos Campetti decía una cosa muy hermosa, que hoy Valle hace unos segundos ha repetido, con otras palabras, pero es siempre la misma historia. Y es que cuando un hermano nos pide dar 1.500 pasos, demos otros 2.000 más. Valle, ahora, hablando de la familia, nos hablaba de que la familia debe enseñar a los hijos a amar. Esta, para mí, es la gran cuestión. Todos nosotros volvemos una y otra vez a existencias, a reencarnaciones, a la vida, en definitiva, para aprender a amar. Porque nuestro fallo siempre es el mismo, el que no sabemos amar. Pero, claro, ahora nos planteamos una cuestión. Bueno, y eso de amar, ¿cómo es? Está muy definido. Jesús lo dejó muy claro. Él explicaba que el mayor mandamiento es el del amor. Es más, dijo más, ¿a quién le preguntó? En amarnos, en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, dijo él que ahí estaba toda la ley y todos los profetas. Ese es el gran resumen que tiene que tener en cuenta la humanidad. Nosotros muchas veces nos dedicamos a buscar razones y, sin embargo, las razones, queridos hermanos, están expuestas. Y en el Evangelio, según el espiritismo, nosotros que somos espíritas, pero incluso no hace falta ser espíritas. En los evangelios normales que tanto han modificado, vamos a decir, y cambiado según les interesaba las distintas religiones, sin embargo, a pesar de todo eso, aún están bien comprensibles para cualquiera que los lea con interés. Y voy a contaros una anécdota que ha sucedido en mi familia. Yo tenía un hijo, o sea, tengo un hijo, iba a decir que tenía un hijo, lo sigo teniendo de momento. Y ese hijo era ateo. Y yo estaba siempre muy intranquila. Digo, era ateo porque ya no lo es. Afortunadamente ya cree en Dios. Pero porque ha conseguido él, a través de una dura experiencia, ver que, literalmente, os repito sus palabras, mamá, tengo claro que Dios existe y que lo que decís los espíritas también es verdad, que existe un más allá. Esto lo tengo muy claro. Yo no quise preguntarle ni el por qué ni el por qué no. Y un día me lo encontré leyendo un evangelio, pequeñito, así, más o menos. Evangelio, no según el espiritismo, no, un evangelio del Nuevo Testamento. Y le dije, ¿y ese libro? Y me dice, lo encontré. Digo, no me digas. Y dice, sí, lo encontré. Y lo estoy leyendo. Y dice, mamá, pero estoy sorprendido. Y digo, ¿y eso por qué? Y dice, porque la Iglesia católica, él es católico, claro, yo también lo era, no habla de esto que se habla aquí. Y dice, ellos no presentan esta gran verdad que viene aquí en estos evangelios. Y dije, bueno, tú lo has encontrado. Es decir, no hace falta ser, coger y tener el evangelio según el espiritismo. Yo estaba errada. Mi hijo, con un evangelio, con un nuevo testamento normal, llegó a la gran figura que es el Maestro Jesús y que representa el Maestro Jesús para todos nosotros diariamente en nuestra vida. Jesús explicó amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y fue más allá, no haciendo a los demás, sino aquello que nosotros desearíamos que los demás hiciesen por nosotros. Aquí está toda la ley y los profetas. Este es el secreto de la vida, nuestra capacidad de amar. Ayer se decía en una de las conferencias de que creo que fue Campetti, no quiero asegurarlo, ya no me acuerdo muy bien porque tomé nota de muchas cosas, pero una de ellas se hablaba de que cuando dábamos a conocer y a divulgar el espiritismo deberíamos tener en cuenta a la persona que tenemos delante. Y alguien preguntó sobre esto. Y claro que debemos tenerlo en cuenta, sin duda, pero para eso tenemos que escuchar. Si nosotros solo hablamos, no sabemos nunca quién tenemos enfrente. Esto existe en psicología y se llama escucha activa. Si tú quieres saber a quién tienes delante, tienes que escucharle. Todo el tiempo posible. Escuchar mucho, guardar silencio. Todo oídos. Hacia ese ser. Y entonces, con los datos que él te está diciendo, que ella te está diciendo, respóndele, pero respóndele, voy a ir más lejos. No como dice los libros de la codificación, porque muchas veces no nos acordamos del asunto preciso, pero respóndele como tú crees que le respondería a Jesús. Y ahí no va a haber equívocos, no va a haber engaños, porque la doctrina espírita se asienta primeramente sobre toda la base crística. La doctrina espírita no defiere de lo que dice Jesús. Por eso, nuestro hermano Campetti ayer decía muy bien, no hay un espiritismo, no sé de qué forma, hay otro espiritismo, no sé de qué cualquier otra. No, Mirce. Solo hay un espiritismo, y es el espiritismo con Jesús, que es el que nosotros conocemos y divulgamos. Entonces, nunca nos vamos a equivocar si a ese hermano, a esa hermana que tenemos delante, le damos la respuesta que le daría Jesús. Yo puedo no acordarme del capítulo, puedo no acordarme de la cuestión, de la pregunta, si era la 690 o la 314. Mire, eso me da igual. A mí lo que me importa es la ayuda, las palabras, la esperanza. Siempre hay esperanza. No tomar la actitud de Leví, que os indicaba al principio. ¿Y usted qué puede aportarnos al espiritismo? ¿Cómo que qué puede aportar al espiritismo? Todo. Cada hermano, cada circunstancia que encontramos en nuestro camino, no es la casualidad la que lo trae, sino la causalidad. Del mismo modo, podemos pensar, y así debemos hacerlo, que cada circunstancia que yo me encuentro en mi vida no es nada casual y sí causal. La familia, como nos hablaba nuestra hermana hace unos momentos, no es algo causal. No es algo casual, no. Es algo causal. Ese esposo, esa esposa, ese padre, esa madre, esos hijos, esos hijos rebeldes que tanto nos quejamos las madres a veces, y los padres, son espíritus que nosotros hemos desviado en otra época. Ese marido celoso o esa esposa celosa es un espíritu que nosotros en el pasado pervertimos con nuestra falta de amor. La cuestión es siempre la misma, nuestra incapacidad para amar, el endurecimiento de nuestro corazón. Cuando a Jesús le preguntaron si era lícito repudiar a la esposa, Ese es el problema de la humanidad, hermanos, la dureza de nuestro corazón. Nosotros torcemos la vista porque aquel no hace exactamente lo que yo quiero. Fingimos que no vemos porque es de un pseudogrupo. Miramos para otro lado porque siempre tenemos un porqué para permanecer indiferentes. Eso sí, compuestos, muy educados, pero indiferentes. Y lo pagamos caro, creedme. Lo venimos a pagar muy caro, ese endurecimiento, esa indiferencia. Y en nuestro propio espíritu. Ayer se hablaba de unos centros de energía que tenemos en el perispíritu, ciertamente. Y esos centros de energía obedecen a las leyes de Dios, no a nuestra santa voluntad. Entonces, cuando nosotros, desde nuestra rebeldía, hacemos nuestra santa voluntad, pero no la ley de Dios, esos centros, como solo siguen la ley de Dios, se desarmonizan. Y ¿sabéis qué pasa? Crean un problema en sus homólogos del cuerpo físico a través de la aparición de las enfermedades. De modo que nadie vamos a conseguir engañar a las leyes de Dios. Y el problema es siempre el mismo. Nuestra falta de capacidad para amar. Siempre tenemos una excusa. Muy bien articulada, muy bien ordenada, con distintos puntos de vista. Siempre para no amar. Siempre es la misma cosa. Con este no voy por... Con el otro no me hablo porque... Como no me entiendo, pero nosotros siempre buscamos la misma excusa para permanecer indiferentes, aislados, como anacoretas, que viven muy bien y muy equilibrados porque ellos no conocen de la lucha del día a día. Pero claro, nosotros los espíritas ya sabemos que esto constituye en vidas inútiles. No es ningún mérito huir de la lucha diaria y constituirse en un monasterio y allí muy equilibrados y muy tranquilos y que no nos falte de nada. Entonces ya sabemos que no va a ninguna parte. Bueno, va a una parte, a un abismo. Entonces, esta es la propuesta que yo vengo a haceros, no porque sea mía, sino porque es la propuesta de Jesús. Aumentemos nuestra capacidad de amar. Que hemos sido muy ofendidos por la vida, las circunstancias, las personas. Sigue amando. Mira detrás de ti. Hay personas que necesitan tu amor. Tus hijos pueden no necesitar tus desvelos y tu cariño, tus hermanos, tu madre, tu padre, tu familia carnal. Pero la familia no es la de la carne. La importante es la familia universal. Y hay personas, hay hermanos, caídos en el suelo. Que como esos que acudieron a la casa de Mateo, no tenían nada que perder en la vida. A esos es a los que hay que dar la mano. Hay que olvidarse de nuestro ombligo, de nuestro dolor. Y mirar a nuestro alrededor. Hay personas que necesitan de nuestro amor, de nuestro apoyo. Yo me gustaría contaros una anécdota que es de mi vida y creo que tengo derecho de poder expresárosla para que os deis cuenta que nada queda en el olvido, en ese sumatorio de Dios, nuestro padre. Yo durante mucho tiempo, antes de conocer el espiritismo, estuve de voluntaria con una asociación que hay en Sevilla de los niños de... Asociación de Padres de Niños con Cáncer. Yo como funcionaria pues iba para hacer tareas administrativas en lo que pudiera ayudarles y conocía. Y mi sorpresa fue que tras la entrevista con la psicóloga del hospital, que no de la asociación, que era la que entrevistaba a los voluntarios, me dijo que me quería en primera línea de fuego y le dije, usted está completamente equivocada. Dije, mire usted, yo veo la batalla de un médico y yo me he hecho a llorar. Me digo, yo no sé de qué voy a servir. Y dijo, pues yo creo que nos va a servir. Bueno, me colocó en el hospital con los niños con cáncer. Y claro que serví, tanto que serví. Cerca de seis años constituyó la mayor alegría de aquellos días y de todos los que vendrán. Y eran, la mayor parte eran niños que estaban desencarnando, que podían hacerlo en cualquier momento. La verdad es que había algunos que se curaban, cierto, pero también es verdad que había muchos que desencarnaban. Pero cuando las personas ya conocían espiritismo y las personas empezaron a venir al centro espírita y por otra parte sucedió la crisis que vino a esta nuestra España a arreglar muchas cosas, por cierto, pues empezaron a surgir más voluntarios. Las personas perdían los trabajos por desgracia y entonces surgían más voluntarios. Entonces, en nuestro grupo llegó a haber nueve personas, aquello era muy dificultoso, nueve personas en planta, casi había más voluntarios que niños. Y yo, como por otra parte, tenía lo del centro, que también me ocupaba mi tiempo, pues no volví. Pero quedó ahí ese rumrum en mi corazón de por qué no sigues yendo con los niños. Y aquello, yo no decía nada, pero no me abandonaba. aquella cosa. Y una noche tuve un sueño y yo nunca recuerdo mis sueños, jamás. Es algo muy raro que cuando yo recuerdo un sueño es algo extraordinario. Yo no me acuerdo de mis sueños jamás. pero ese día lo recordé todo con una nitidez tremenda. Yo estaba como en una estación de, voy a deciros, de metro, pero aquello no era un metro porque se veía el cielo, se veía como una bóveda de cristal rodeando toda aquella estación, pero se veía el cielo. En el metro no se ve el cielo. y había muchísima luz y estaba yo sola y yo estaba como un poco, tuve como miedo, tenía como miedo porque yo sola, nadie, solo yo en aquella estación que brillaba tanto, pero estaba sola y me dio como miedo. Y en ese momento pasó un tren y se detuvo donde yo estaba y empezaron a bajar. Ustedes no os imagináis los niños que allí se bajaron, niños y jóvenes, pero todos aquellos niños iban encabezados por un joven de unos 19 años aproximadamente y llevaba a dos jovencitas a su lado. Yo nunca los había visto y aquel joven me sonrió, dejó a las chicas y me abrazó y me dijo sin palabras, hermanos, sin palabras, me dijo no siga sufriendo, usted sigue trabajando con nosotros mientras su cuerpo duerme, vea todos estos niños, aquella estación estaba repleta de niños de todas las razas y usted ha ayudado en su desencarne, usted no trabaja físicamente, pero espiritualmente sigue con todos nosotros, no sufra con eso. Y me dio un beso aquí en la frente, aquella criatura y yo me desperté y todavía sentí aquellos lados en mi frente, como diciendo esto no es un sueño, es una realidad. Esto lo viví yo. yo no había hablado con ningún alma sobre aquel sufrimiento interno mío de no seguir yendo al hospital, pero ellos sabían que yo estaba pasando mal con aquello y vinieron a ese sueño para que yo no sufriera con esta cuestión. fijaros si amar es importante. Nuestros hermanos no tienen que ser lo que nosotros queramos, nuestros hermanos tienen que ser lo que ellos deseen, tenemos que respetarlos. Kardec lo dejó dicho y muy bien dicho, pero pocos hemos hecho caso. en los centros espíritas no hay que hablar de política ni de religión. En los centros espíritas hay que hablar de amor, de ayuda, de esperanza y eso solo lo vamos a conseguir a través de nuestra más grande renuncia a nosotros mismos renuncia a nosotros mismos. Dios no se contenta con simulacros educacionales, para eso ya están los centros educativos de nuestro mundo. Dios quiere corazones que amemos, pero que amemos de verdad y que renunciemos a nosotros mismos y amemos. Por eso aquel hermano, aquella hermana que me propuso este tema para esta conferencia, os aseguro que aunque a mí me hubiese preguntado, bueno, ¿y tú de qué quieres hablar en el Congreso? yo no hubiese escogido mejor el título, porque la vida es, hermanos míos, el lugar donde venimos todos, absolutamente todos nosotros a aprender a amar. primeramente en nuestra familia, esa familia carnal en la que yo creo que no hay nadie conforme, ¿cómo vamos a estar? Si ahí la definen en uno de los libros de Chico, me río porque la primera vez que vi la definición de hogar resultó muy graciosa y muy conocida, por cierto, y es que decía sagrado reducto donde Dios convoca a distintos hijos suyos para proceder al reequilibrio. ¿Eso qué quiere decir? Amigos y enemigos. Por eso en las familias vamos a encontrar amigos y enemigos. Pero la idea, la idea de Dios nuestro Padre no es que pongamos los enemigos aparte, no, como normalmente hacemos y solo vayamos con los amigos. Es que andemos esos dos mil pasos más que nos decía ayer Carlos Campetti para ver si somos amigos. Es como lo de la familia espiritual y la familia física. la idea de que en la familia física no haya muchos amigos es para ver si la convertimos en familia espiritual con nuestro buen hacer. Todo puede pasar. Se dice que aquí no se puede amar. Claro que se puede amar desde que queramos hacerlo. pero sobre todo tenemos que según yo veo las cosas y puedo estar equivocada y seguramente lo estaré en muchas cosas pero la experiencia de todos estos años llevando un centro espírita me ha enseñado que la cualidad más importante para llevarlo con amor hacia todos y sirviendo de una gran ayuda es la capacidad que nosotros tengamos de escuchar a los demás. Muchas veces se habla de diálogo pero claro el diálogo tiene un problema y es que hay veces que se convierte en un monólogo es decir yo hablo y tú escuchas y claro es un tiempo se aguanta otro tiempo pero llega un punto que ya el monólogo no puede continuar porque aquello no es un diálogo es un monólogo entonces la capacidad nuestra para escuchar a las personas aunque estén muy erradas según nuestro concepto escúchalas ponte en su lugar óyelas no tenemos que ceder ante todo por supuesto la pureza doctrinaria es muy importante no podemos mezclar determinadas filosofías aunque merezcan nuestros más absoluto respeto no podemos mezclarla con la doctrina espírita porque eso haría que que la codificación espírita terminase siendo pues lo que terminó el nuevo testamento de los cristianos etcétera pero sin modificar para nada nuestro modus actuandi porque nuestra vida es nuestra nadie tiene que entrar a modificar del mismo modo nosotros no podemos pedir a los demás que modifiquen su modus actuandi por lo que nosotros digamos y ahí entra el saber escuchar esa es una forma de aprender a amar y normalmente muy activa hay una anécdota de de las filosofías orientales que hablan de un hombre que un santón que fueron a verle toda una serie de rebeldes de aquel país para deponer al rey al soberano y matarlo y entonces lo convencieron convencieron al santón y el santón que hablaba con los espíritus les dijo oye tenéis que echarme la mano porque este rey es soberano aquel es marísimo bueno estuvo dando una larga lista de por qué es de no sé cuántas cosas más el por qué era tan malo y bueno le dijeron los espíritus muy bien aceptamos con una condición y es que tú te pongas al servicio de ese soberano durante al menos seis meses y después nos vemos y hablamos si sigues pensando lo mismo nosotros nos comprometemos ayudarte a deponer ese soberano y claro aquel hombre fue para entró como servicio de aquella mansión o donde fuese que el hombre vivía y vio que aquel soberano en realidad era una persona muy infeliz que estaba guiado continuamente por consejeros que parecían sacados de una película de los horrores o sea lo aconsejaban fatal le daban muy malos consejos aquel hombre no podía estar solo con su mujer tenía que estar todo el día recibiendo a personas con distintos problemas con distintas cuestiones él se apiadó de él al segundo día de estar allí él tenía misericordia y se apiadó de aquel soberano que era muy rico lo tenía todo tenía mucho poder tenía mucho dinero pero era la persona más infeliz del mundo entonces volvió invocó a los espíritus y dijo yo estaba equivocado ese hombre es un hombre infeliz es el ser más desgraciado que yo ya conocí veis que fácil es engañar a las personas a veces no digo todos pero a veces nos vienen con con distintas etiquetas sobre alguien que es político no político cuidado cuidado es digno es hermano es hermana es digno de nuestro amor y no debemos olvidarnos de amarle porque nuestros hermanos los políticos arrastran pesados fardos diarios y necesitan nuestras oraciones ayer ayer hablaba el hermano del centro coronario que está situado más o menos en esta zona este es el que rige todos los demás centros y los equilibra y una de las formas de equilibrio de ese centro si bien es verdad que es el segundo a segundo el día a día el que va a determinar el equilibrio de ese gran centro energético también es verdad que momentáneamente se puede proceder a su reequilibrio como a través de la oración cuando nosotros utilizamos los lóbulos frontales estamos accediendo a un campo de la divinidad y ahí nosotros no solo podemos ayudarnos a nosotros mismos sino también a nuestros hermanos cuando nosotros criticamos cuando nosotros extendemos el mal hacia cualquier hermano o hermana aunque sea con razón nosotros estamos faltando a la capacidad de amar nuestra respuesta la respuesta de aquellos que nos decimos cristianos debe de ser orar por ese ser para que tenga un momento de inspiración para que a través de nuestra oración ese ser pueda reequilibrarse y pueda acceder a las informaciones que desde la espiritualidad le transmitirá si nosotros criticamos si nosotros juzgamos lo que estamos abriéndole las puertas es a los espíritus más terribles para que le envuelvan y que vamos conseguir con eso que mejor el político o el médico o el profesor o el juez vamos conseguir que lo envuelvan espíritus todavía más terribles en eso vamos mejorarlo ¿no? pues esa es la acción que se desarrolla lo mismo ocurre en los centros espíritas dicen algunos compañeros que centros espíritas pasan por muchos cambios y yo os añado que más debía de haber porque ahí los espíritas somos espíritus muy errados el chico Xavier era muy inteligente y él no quería contestar a esas cuestiones y un día le preguntaron que por qué los espíritas discutían tanto y él no quiso contestar dijo que conteste este él no quería decirlo pero él lo sabía y alguien dijo porque los espíritas somos espíritus muy criminales espíritus muy errados por eso necesitamos ver y muchas veces cuando juzgamos y criticamos a a otros hermanos de otras creencias estamos cayendo en en una falta grandísima de amor no será con críticas no será juzgando a nuestros hermanos que nosotros vamos conseguir ayudar a nuestros hermanos todos somos hijos de Dios todos somos hermanos nosotros ya no vale decir que mi familia son mis hijos sí sí claro mi familia son mis dos hijos claro que sí y mi madre y mis hermanos pero Jesús ya estableció eso Jesús aprovechaba cualquier circunstancia de la vida diaria para establecer una enseñanza y ya dijo quién es mi madre mi padre y mis hermanos todo el mundo cayó porque claro estaban diciendo mira tu madre y tus hermanos están ahí fuera te están buscando porque el pobre llevaba varios días sin comer y ellos decían este ya ya perdió ya perdió la cabeza del todo y le estaban buscando y se lo dijeron y esa fue su contestación nuestro padre nuestra madre nuestro hermano es todo aquel que es hijo de Dios y cada uno de ellos nos va a pedir ya voy terminando cada uno de ellos nos va a pedir el momento evolutivo en el que está y por eso nosotros no podemos dirigirnos a todos igual claro que no escuchémosle primero y escuchémosle bien porque él nos está diciendo en qué momento evolutivo está para que nosotros busquemos esa parábola del Cristo que eso nos vamos a acordar mira seguramente se nos va a ir el capítulo de la Génesis la cuestión del libro de los espíritus pero ¿qué más da? busquemos las parábolas del Cristo a ver ¿qué le diría Cristo a este hermano? y ahí vamos a encontrar un nexo común porque como ayer decía Campetti en las religiones resulta que la que más adeptos tiene son las religiones que tienen como nexo de unión a Cristo entonces de paso vamos a a utilizar una figura que no va a ser extraña probablemente para ese hermano pero para eso tenemos que escuchar porque escuchar activamente a los demás es una forma de amar y mi última cuestión muchos he hablado en estos días de la oración aquí y yo estoy de acuerdo con todas las definiciones que se han dado claro como no pero existe una y aparece en la doctrina espírita es tan simple que todos podemos practicar la oración pero sabéis que viene pidiéndonos esa oración que todos podemos hacer y practicar las 24 horas del día nuestra capacidad de amar y la dicen los espíritus superiores Adán Kardec seremos capaces de ofrecer todos nuestros pensamientos palabras y acciones a Dios nuestro padre a las 24 horas del día pues queridos hermanos esta es la mejor oración no hay otra mejor cojamos nuestra vida segundo a segundo y digamos bueno voy a ofrecerle a Dios que me estoy riendo de la de la falda que lleva aquella aquella hermana venga ofrecerle eso a Dios nuestro padre fíjate que pelos lleva el otro anda ofrecerle eso a Dios nuestro padre hijo mío que seguro que va a estar encantado le va a encantar anda ofrecerle también eso esa es la única oración válida aquella que puede llevar un corazón limpio a Dios nuestro padre sin tener que poner su vista en el suelo esa es la única oración válida y no lo digo yo lo dicen los espíritus superiores que algo sabrán de esto nada más hermanos gracias por escucharme y gracias a la espiritualidad porque no he tosido una sola vez no sé dónde ha salido el milagro pero no he tosido gracias gracias no he tosido 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 Gracias.